Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido otra vez a esta reunión entre amigos y hermanos que somos todos. Hoy vamos a presentar a nuestro amigo y gran maestro Guillermo García Hernández de México. Buenos días a todos. Buenas tardes. Di algo, Guillermo, si quiere, antes de hacer la presentación. Voy a mandarnos saludos. Creo que no se escucha mi voz, ¿verdad? Sí, se escucha. Buenos días, buenas tardes a todos, compañeros, colegas. Un gusto tenerlos. ¿Se escucha, maestro? Sí, sí. Lo que ocurre es que ellos tienen el micrófono apagado, pero a usted se le escucha bien. Muy bien, muy bien. Y ellos lo escuchan. Bueno, entonces vamos a presentar el PowerPoint del maestro. Lo están viendo, ¿verdad? Guillermo, se está viendo, ¿no? Yo no veo nada ahorita. ¿Cómo que no? Sí, sí se ve, correcto. ¿Tú no lo ves? Guillermo. Yo no lo veo, pero bueno, si lo ven los demás. No, no. Correcto, correcto, sí. Yo lo veo. ¿Tú lo ves, Germán? Sí, señor. Sí, señor, maestro. Ágale, todo bien. Ok. Vamos a dejar de compartir, vamos a empezar de nuevo, a ver. A ver. Vamos a salir, vamos a salir. Y una pregunta. Magali, ¿tú estabas viendo el PowerPoint? Sí. ¿Y tú, Luf? ¿Tú veías el PowerPoint? Manuel, ¿también? Todo. Veo. Todo menos, menos Guillermo. Bueno, yo, pero, bueno, no importa. Pues nada. No, nada, nada. Estoy buscando, pero no. Yo lo voy a pasar para que ellos lo vean, ¿vale? Perfecto. Bueno, está donde nos habíamos quedado. Nacido en San Jerónimo, Tlacochaguaya, Osama, México. Sus estudios como primaria secundaria lo realizó en la población de Tlacochaguaya. Vaya nombrecito. Tlacochaguaya. Para usted es muy fácil, que nació allí. La preparatoria en la ciudad de Osaka y la carrera de artes plásticas en la Escuela de Vidas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Osaka. Oaxaca. ¿Cómo? Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, especializada en pintura y escultura. A la fecha lleva dos exposiciones individuales de escultura, una pintura para la aportada de un libro de gastronomía oaxaca de la ciudad de California, diez exposiciones colectivas en la ciudad de Osaka, doce exposiciones colectivas de pintura en la Ciudad de México, en las galerías de Yuridia López Collin, la galería de Antonio Alvarado y la galería del Hotel del Prado, entre otras. Próximamente exposiciones individuales en la Ciudad de México. Las técnicas desarrolladas son pinturas con pinceladas al óleo y espátulas. El caracol que plasmo en mis trabajos para mí representa como símbolo de vida y evolución de la cultura zapoteca. Los colores y texturas simbolizan la representación que le hacían los antepasados a la Madre Tierra, como también representa la orden viva de todo estado de ánimo de cada ser místico, deidades. Exposiciones y presentaciones. Exposición individual de escultura, 2012, galería Casa Crespo, en la ciudad de Osaka. Exposición individual de escultura, arte libre de Osaka, 2013, en la ciudad de Osaka. Exposición individual, emociones de lo cotidiano, en la galería Toten, en Tutitlán, Estado de México, 2014. Perdón, a las tres,ourcing de la ciudad de Osaka. ¡Tützen individual de hospital. Exposición individual deksamia, aula deior,經 wie-bajo, en la ciudad de Osaka. Exposición individual de 2021. 行 estiver con un altengreso, en la ciudad de Osaka. Ciudad de México 2015. Expo Colectiva de Pintura Arte Navideño Hotel del Prado Ciudad de México. Expo Colectiva Perspectiva Mexicana 2016 Galera Iluminarte Col Roma Ciudad de México. Elección de pintura para portada de un libro Gastronomía Osaqueña en la ciudad de Santa Ana, California 2016. Expo Individual Pintura Vivencia y Emociones 2016 Casas a Santa Ana Bolívar 14 Centro Histórico Ciudad de México. Vivencia y Emociones Expo Individual Galería de Arte y Ciudad de México Col Roma 2017. Elecciones de obra para un libro de poema Contrapazos y Equivalénticas de Marco Aurelio Lainez Celaya 2017. Obra título siete sentidos. Técnica óleo sobre lo neta. Medidas 60 por 145. centímetros. Obra título simbolismo del tiempo. Óleo sobre lo neta. Medidas 140 por 72 centímetros. centímetros. Obra luces de conciencia. Técnica óleo sobre lo neta. Medidas 144 por 78. centímetros. Obra genética. Técnica óleo sobre lo neta. Medidas 145 por 50 centímetros. Bueno, hasta aquí han podido ver algo de la obra de del maestro. Ahora el maestro nos va a terminar porque esa obra ya la tiene empezada, ¿no, Guillermo? Sí, ya la tengo empezada. Bueno. En eso estoy trabajando ahorita. Estoy empezando este cuadro. Tiene una semana, pero ahorita lamentablemente que he dio mucho trabajo, no he podido pintar, no he podido pintar, terminar esta obra. Bueno, ¿la va a terminar? ¿Va a empezar a pintar algo? Pues ahorita voy a empezar a hacer unos manchones acá. Ok. La pintura al óleo que estoy ocupando. Estoy ocupando la pintura con espátula. Bueno, dele. Dele, dele. ¿Vale? Dele. Mientras tanto voy a saludar a Noemí. Exacto. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días por ahí. Bien, aquí está un poquito de frío. Ay, aquí con mucho calor. También a saludar, qué guapa está hoy, a mi amiga Grisal. Lo que hace el agua y el jabón, miren. Hola a todos, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días de aquí. Buenos días. Oye, saludos, Guillermo. Un gusto, ¿ah? Desde acá, desde Chile. Estaba admirando tu obra. Excelente. Gracias, gracias, maestra. Aquí estamos, de Oaxaca, México. No sé si conoce la... ¿Ha escuchado de la ciudad de Oaxaca? Personalmente no, no he escuchado nada. Pero aquí vamos a conocer, ¿ah? Nos vamos a interiorizar. Aquí estamos. Ya, cualquier cosa que guste. Ahora sí que lamentablemente llevo un mes con ustedes y pues no los conozco actualmente a todos los maestros. Apenas estoy conociendo, estoy entrando en confianza, más que nada, porque yo soy un poco como que tardo en agarrar la confianza. No es por nada, pero he sido un poco tímido y pues en eso ando ahorita. Bueno, disculpenme que no me presenté con todos, cada uno de ustedes, pero bueno, yo creo que ahorita es la oportunidad de estar presentando cualquier pregunta y bueno, aquí estoy a la orden. Ok. Bueno, les vamos haciendo, que le vayan haciendo preguntas o esperamos que pinte un poquito porque si no empieza a contestar y ya se desvía la atención de la pintura. Ay, qué gana tengo de un café. Sí, es cierto, ya se me había olvidado, Doñito. Caléntame mi casa de café. Bueno, ahorita maestro, no estoy ocupando nada de pincel, pura espátula. Muy buena espátula, estoy ocupando. Muy bien. En eso estoy. La verdad, yo me pongo un poco nervioso cuando me deje que estoy pintando, no sé, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. No, tranquilo. Estamos en familia, no se preocupen. La verdad, yo soy, bueno, me pongo nervioso. Ustedes no lo van a creer, pero yo estuve en una compañía de teatro, creo, y presentamos varias obras de teatro. Yo también he estado en unos cortometrajes, en unos cineastros de acá de Argentina y todo eso. Estoy acostumbrado a que me fija de lo que digo y no sacar lo que yo estoy. Estoy mal acostumbrado en ese aspecto. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo mejor. Claro que sí, tranquilo. A ver si no se aburren, están viendo este, la lentitud, ¿no? Pero bueno, esa es parte de este trabajo. No, 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 no. Bienvenida, Daniela. Hola, tanto tiempo. Saludo a todos. Ya te extrañábamos. Sí, me ha costado. Hola, hola. Marco Antonio está por ahí también. Sí, ya entró Marco Antonio, está entrando. Hola, Cristian, que no te saluda, hombre. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Maestro Antonio. Gusto en saludarlo. Hola. Bien, gracias, muy amable. Y apreciando las obras del maestro Guillermo. Sí, que son hermosas. Gracias, gracias. Mucho gusto. Gracias. No le digamos nada que es muy tímido, se pone nervioso. No, no, no. No, no. Cristian, aquí. No, no, no. Cristian, has sorprendido por tus obras. Gracias, gracias. Aquí estamos haciendo lo que te puede. Y parte de lo que me están viendo, porque como les digo al maestro, si me está un poco tenso cuando me están viendo. A veces me llegan visitas y dicen, a ver, voy a ver cómo estás pintando. Y ya me quedo nada más congelado. No, no. Ah, sí. Pero bueno, vamos a tratar las edad para que vean el proceso de este cuadro. Muy chévere. Muy chévere. Muy chévere. Qué rico, café. Ya lo sé. Yo te he escuchado que has dicho, calíntenme un café. Y yo he mandado, yo he mandado, no. Yo he pedido, por favor, que me calienten otro. No, le dije a mi nena, calíntenme un café, ándale. Pero le dije a ella. Bueno, yo creo que podíamos ir haciéndole algunas preguntas al maestro, uno por uno. Empezaremos como estamos por orden en la pantalla. Don Manuel Mamani. Y esposa. Primero preguntamos. ¿Cómo? Digo que primero preguntas tú, primero las damas, y después que pregunte el maestro. Ah, ya. Ya. Primero que todos los saludo. Un besito a todos. Espero que todo esté muy bien. Guillermo, yo estaba viendo ahí que estás poniendo un color. Primero, no sé, estás trabajando en óleo, me imagino. ¿En óleo? Sí, lo que pasa es que, te quería consultar algo, porque veo que estás poniendo un color claro sobre un verde, es, como dicen, matar la tela, ¿verdad? Exactamente. Tú, antes, tú mataste la tela, entonces, con ese verde pistacho. Exactamente. Bueno, lo hago más que nada para que, bueno, como pinto la espátula, si lo trabajo directamente en blanco, me cala mucha pintura. Y en cara le pongo una, le pongo un tono verloso del color que quiero que quede la obra, para que lo sante el verde y no se vea tan bien. O sea, si pongo blanco, me va a tragar mucho la pintura, esa es la técnica. Ah. El verde, y sobre este blanco vamos a trabajar varios tonos. No, y con eso saca la pintura para afuera, ¿no? Claro. Y eso saca la pintura para afuera, se ve. Exacto. Así es. Ya, que, sí, porque justamente eso te iba a consultar, porque, como dicen, matar la tela, y a veces se usa un color incorrecto y se usa más pintura al final de cuentas que la que debía utilizarse. En el caso tuyo, veo que estás usando ese verde, quiero decirte que, o sea, consultarte si tú lo haces para agregar sobre él colores calientes o colores fríos, o cómo lo organizas tú en la pintura. Eso me gustaría preguntarte. Por ejemplo, aquí, bueno, de hecho, este, lo pongo para, más que nada, como le digo, y lo pongo a trabajo directamente en tela ya preparada, y quiero empezar a echarle el verde sobre la paneta, pues lógico que me va a tragar demasiada pintura, voy a gastar demasiada pintura, y encargo con esos colores, siendo el color que voy a pintar al final, siento que este verde me queda a la perfección, por eso le puse el verde, por lo que es la vida, la pintura, de todo lo que es la vida, pues, y eso es lo que, es lo que le plasmo la, el primer tomo verdoso. Igual en los otros cuadros he planeado el azul, el rojo, el amarillo, dependiendo de los colores que, que voy a poner en la obra. Perfecto, muchas gracias maestro, felicitaciones a él por su trabajo. Gracias, igualmente, saludos. Saludalo y también felicitarlo por muchas cosas, uno por su alegría, por su gran obra que me gusta, su realismo es parte de lo que yo también comparto en mi trabajo, y también de las dimensiones de su obra, que es un formato grande, y eso también hay que tener mucha paciencia y mucho, mucho trabajo para poder elaborarla. Es un proyecto que, que me gustan los formatos grandes y también, debo decir que también admiro mucho eso de los artistas, ese, ese nivel de, la capacidad de proyectar un proyecto de grandes dimensiones y terminarlo de la manera que usted lo hace maravillosamente. Y también he visto su desarrollo en su obra, he visto obras que partieron con conceptos surrealistas y que empezaron a incluir, digamos, figuras humanas, otros conceptos, y eso es muy importante, creo, bien su obra, un desarrollo tanto en la composición como en el desarrollo plástico, y eso también lo noté y también lo felicito. Y estoy viendo ahora en la naturaleza en su obra, que también la está incluyendo en su proceso creativo, y me gustaría saber más lo que tiene pensado en la composición que tiene en este minuto. Ah, la composición que, o sea, el tema del pueblo, ¿no? Sí, esa. Más que nada ahorita lo que usted ha representado es la simbología de la vida de la madre de la madre. Eh. La parte de la vida, la manzana la represento como el centro de la vida de cada persona. O sea, a la vez puede ser como una, bueno, todos nosotros tenemos diferentes formas de sentir de la vida de todas las personas, ¿no? Como dicen, cada cabeza es un maravilloso y representa la manzana. Bueno, aquí va también lo que es la, un caracol con una, con una boca que representa el alo de vida que le está dando a la madre tierra, porque es la semilla y el fruto. Más que nada. Genial me parece. Sí. Magnífico. Me falta un poco más. La verdad he estado un poquito ocupado ahorita. Aparte de todo tengo otros trabajos y la verdad no me ha dado tiempo de acabar la misma semana y no le ha avanzado casi nada. Muchas felicidades, maestro. De verdad que sí. Veo su desarrollo y adelante. Aguante, como decimos nosotros aquí en Chile, aguante, hermano, que somos un pueblo latinoamericano. Yo no tengo, no me considero chileno, sino que me considero latinoamericano. Y para mí todos son mis hermanos. Así que un saludo desde América, hermano querido. Esperemos algún día que conozcas la ciudad de Oaxaca y así esperar conocer Chile igual y todo por eso. Sepa que es su casa, sepa que tiene su casa en Chile, amigo. Y gracias, igualmente. Gracias. Muy bien. Y ahora vamos con, bueno, vamos con Lujan Boa, que es paisana y llevaba ahí más tiempo que Cristal. A ver. Hola, Guillermo. Hola, buenos días, buenas tardes. Encantada de conocerte. Yo sí conozco Oaxaca. He estado por ahí exponiendo con algunos compañeros, Manuel Miguel, Jesús Cuevas, todos ellos que tienes de conocerlo, ¿verdad? Ah, me gusta mucho. Y me encanta Oaxaca, me encanta, yo creo que es de los estados de México que tiene más escultura y que tiene mucho movimiento artístico. Entonces, pues me da mucho gusto que seas un compañero de la asociación. Y la pregunta que yo te iba a hacer es, ya la hizo Manuel. Yo quería preguntarte si para la composición, si tú tienes, si antes de empezar tu cuadro te haces un, o sea, o haces bocetos o te lanzas a pintar así como va saliendo o haces un estudio premio. Pues mire, maestra, la verdad, yo no hago ningún boceto. Cuando yo estudié artes plásticas, los maestros se enojaban conmigo porque me pedían un boceto, tanto escultura, pintura, grabado. Yo los trato de hacer directos porque siento que así se me facilita más. Al hacer un boceto y al plasmar el boceto, siento para mí que es muy difícil plasmar lo que ya hice en el boceto de ponerlo en el cuadro y siento que me tardo más y no siento la habilidad de trabajar por eso. Y pues eso es lo que le digo, que yo trabajo directamente en mi cuadro. Sí, a mí me pasa también que dibujo muy poco. Me gusta luego, luego entrar a la pintura. Pero bueno, luego tengo un hijo que es diseñador gráfico y que luego me regaña y me dice es que no dibujas, es que no dibujas, es que debes de dibujar para las proporciones y todo eso. Pero no, a mí me gusta también luego, luego agarrar la pintura. Y otra cosa, Guillermo, ¿sóla pintas óleo o también acrílico? Bueno, pinto acrílico, óleo, acuarelas, pero me gusta más el óleo. Me gusta más el óleo. El acrílico me gusta un poco, pero cuando me piden trabajos de acrílico, se las hago en un acrílico. Pero la verdad, les gusta más pintar el óleo. Sí. Perfecto, Guillermo. Pues encantada de estarte viendo. Felicidades y me encanta tu obra. Muchas gracias, maestra. Saludos igual. Gracias, Guillermo. Bueno, permítame que voy a saludar. Que ha entrado hace un momento a mi hermanito Marco Antonio Luque. Y a Daniela. A Daniela también. Ya la saludé. Sí. Bueno, Magali. Hola, buenos días a todos y buenas tardes y buenas noches. Qué gusto. Qué lindo verlos muy a menudo. Este, quiero preguntarle al maestro. Entendí que hace escultura también. Sí, digamos. Ajá. ¿En qué materiales has trabajado? Pues yo ahorita, este, de emplear un material que la trabajamos con marmolina y polvos de colores. Más que nada, este, bueno, hago lo que es el molde perdido. Lo de molde perdido hace, hago los vaciados de polvo de mármol, le echo los colores y el pulido queda muy estilido. Bueno, no sé si puedo mostrarle alguna pieza ahorita. Claro, muéstrala, muéstrala. Una de estas piezas son estas que están acá arriba. Esas son de marmolina. Esas son de marmolina. Pero marmolina con resina, ¿no? No, marmolina, la hago con marmolina y cemento blanco. Y queda, al final, queda muy dura. Son todas esas piezas que tengo acá arriba. Sí. No sé si la logran. Sí, se ven, se ven, se ven. Sí, disculpe que tengo, no tengo muy, este, muy ordenado acá, pero bueno, no era parte de, pero son esas piezas. Y más que nada son las piezas que Chávez ha hecho en esa parte. Y aquí tengo una pieza grande, no sé si la puedan ver. Sí, la mano. Esa es, este, marmolina. Polvo de mármol con color verdoso, verde jade. Y dándole un pulido, se logra esa, se logra esa, ese tono. Bueno, y también he trabajado el bronce, pero muy poco. Porque aquí es muy caro bronce, hacer este, la, hacer las esculturas en bronce para que las funda. Y ese es mi trabajo de escultura. Que casi no hago, he hecho en resina igual. En resina, he hecho en resina tipo bronce. Igual, pero, bueno, ahorita, yo creo que es más económico estar haciendo pinturas al óleo que estar haciendo pinturas. Para mí. Ya. Ok, ok. Ok, muchísimas gracias, lo felicito. Excelente, porque como buen artista, inquieto, hace una y otra cosa. Y eso nos complementa mucho. Felicidades. Muchas gracias. Saludos. La señora del café, ¿quiere preguntar algo? Bien, pues, primero que nada, felicidades, Guillermo. Muchas gracias. Sabemos que somos paisanos aquí de Puebla, Oaxaca, y Luz también es mexicana. Y este, yo quisiera preguntarte, bueno, en primera, a mí me encanta trabajar también cuadros grandes. Decía Manuel que es, que a él se le hace más fácil uno pequeño, a mí el contrario, a mí como, como que se me hace como que más detallitos y más, un poquito más difícil. Y me encanta trabajar los cuadros grandes. Y yo quería preguntarte, ahí en Oaxaca, que es un estado con tanta cultura, y en especial en el arte, este, ¿a quién te diriges? ¿Quiénes son tú? ¿Quién te diriges para dar a conocer tus cuadros? Pues mira, te voy a decir la verdad. Yo llevo acá pintando como 10 años, pero la verdad, ahorita, bueno, acá en la ciudad de Oaxaca he buscado oportunidades. Hay, hay, este, muchas galerías, pero la verdad, he ido con mis trabajos y la verdad, no me han aceptado. No aceptan mi arte, porque dice que no, no tiene nada que ver con la pintura oaxaqueña. O sea, no llevo la corriente de los pintores de ellos y me han rechazado. No he expuesto ninguna galería, pintura acá en Oaxaca. He buscado, he ido recorriendo piques de galerías y ninguna galería me han aceptado. No sé, que muchos me dicen que mi cuadro no tiene nada que ver con la pintura oaxaqueña y que sigo pintando como pinto. Nunca voy a triunfar como artista. Le digo, pues no, no importa que no triuncie, a mí me gusta lo que hago y punto. Este, porque veo muchos pintores de mi generación, sí han encontrado galerías. Ustedes tampoco tienen otro estilo de pintura. Bueno, eso es lo que me han dicho. Yo, la verdad, hay uno que está aquí en Pinta, pero pues, la verdad, en la Ciudad de México me han abierto muchas puertas. Pues, he expuesto más en la Ciudad de México. La verdad, aquí en Oaxaca casi no me conoce. No me conoce en Oaxaca. En la Ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, sí me conoce. Y pues, gracias al Maestro Antonio, pues, me abrió las puertas y pues, espero darme un interés en mi arte. Sí, es lo que, pero aquí en Oaxaca, no, la verdad, aquí sí hay muchas galerías. Y lo que tiene Oaxaca es que ha venido a los amigos y los he llevado a las galerías. No, pues, es de Monterrey. Ah, mira, bienvenido, mira, a tu cuadro, casi los mientan y todo. Y yo me quedo. Pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué aceptan a otros artistas de otros lados? Pues, en Oaxaca también hay, habemos artistas que queremos dar a conocer nuestra obra. Pero, pues, lamentablemente, bueno, a mí en particular me ha pasado eso. No, 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 no. No he tenido oportunidad de que me acepten en ninguna galería de Monterrey. Pues, así está la suerte. Hay miles de galerías, ¿eh? Por ejemplo, si algún día vienes, te llevan unas galerías. Sí, sí, sí. Que van a aceptar, pero mira, así. Por eso te preguntaba de a dónde te dirigías, porque, pues, Oaxaca es muy, este, mucha arte. Mucho arte. Y qué tristeza que estén tan limitados en su mente, ¿no? En cuanto a, pero, pues, bueno, bueno, te felicito, Guillermo, por tu trabajo. Muchas gracias. Y, pues, aquí estamos. Algún día que vengas a Oaxaca, te llevo a recorrer galerías y vas a ver que no estoy, no estaba yo hablando. Nada más. Me imagino. Y sí, primeramente, Dios. Y saludos. Guillermo, que sepas que el ring que presentamos tuyo en Instagram, a las dos horas tú ya tenías 500 visitas. ¿500 visitas? Sí, señor. Ah, la de Antonio, la música de Antonio Banderas, ¿verdad? Ah, el RIS. El RIS en Itagrán. El RIS. 500 visitas en varias horas. Órale. No te desanimes. Si ahí, a tu obra no le gustan ahí, fuera de México le va a gustar, ya verá que sí. Sí, ¿verdad, maestro? Sí, más que nada, pues, no me desanimes, yo no, pues, total, yo pinto como quiero y, pues, nadie me va a decir que lleve yo una corriente. Y, pues, yo admiro a todos los artistas de mi estado, bienvenidos, pero, pues, lamentablemente así es el asunto. Muy bien, tranquilo. Usted a lo suyo y que cada uno haga lo que quiera, pero a nadie le tiene que cambiar su forma de ser y su forma de pintar, ni lo que le gusta pintar, ¿no? Cada uno pinta lo que quiere pintar. Lo que cada quien ve en su espíritu. Claro, claro. Somos libres, ¿no? ¿O no? Exactamente. Te toca, Daniela. Hola. Hola. Guillermo. Buenos días. Y disculpa que no estuve en la presentación, entonces me dan ganas de ver más. Encuentro que tu figura, los que nos mostraste, y la mano me dejó, pero muy sorprendida. Y me dan ganas de aprender de ti. Muchas gracias. Sí, porque creo que es como una factura diferente. Y como que estaba escuchándote y me dan ganas de decirte, oye, ¿por qué no me enseñas o no me muestras más como tú trabajas? Porque es diferente, pues. Y la pregunta tiene que ver con qué tipo de arte, dices tú, que es como el que se acepta en las galerías. ¿Qué pasa ya en esos términos? Pues mire, más que nada, este, aquí, bueno, hay muchos pintores que fueron reconocidos, que son reconocidos en Pataca, y la corriente nueva ahorita se basa más que nada, bueno, no voy a hablar mucho, porque no sé que vaya yo a nadie, les digo. Pero, pues, se relaciona mucho el estilo de los que han pasado, los que han sido famosos, los que están ahorita en la cumbre, los que son reconocidos ahorita como pintores artistas oaxaqueños. La mayoría se basa en estos tilos de pintura, pues, por decir, si este pintor reconocido de Oaxaca pinta, por decir, puros pajaritos con mariposas o algo así, y ya los demás, con la nueva ola, vienen haciendo lo mismo, pero ya metiendo de otras cosas, pero no dejando de meterlo. Bueno, no sé, a eso me refiero, y en cambio, lo que yo siento, busqué un estilo, más que nada, lo que es la simbología de la vida, el caracol, que representa la cultura que es de Zapoteca, y de la ciudad de Oaxaca, eso es lo que represento todo, y trato que en todos los cuadros, siempre está el caracol, que es la simbología de la vida, la evolución constante de la humanidad. Exacto, así más ola, eso es lo que es muy práctica. Ah, muchas gracias. No sé si quedó, quedó alguna duda, pero pues ese es el asunto que le comenté de mis cuadros. No entiendo que hay como una estética para vender, ¿cierto? Como de turismo. Exactamente. Claro. Exactamente, como aquí hay mucha cultura, están trajes regionales, están las famosas fiestas de la gayza y todos esos, una fiesta a nivel cultural, a nivel mundial, aquí en Oaxaca, y pues todo se basa en lo que es, lo que somos, la raza que somos. Y yo lo represento de esa manera, yo soy de un pueblo, y pues con orgullo lo digo, y pues tampoco voy a hacer todo lo que tiene mi pueblo, ¿no? Tengo que evolucionar mi figura más que nada en otros aspectos. Oaxaca, entendí. Gracias. Sí, de nada más. Gracias a ti, Daniela. Tater. Sí, buenos días, ¿cómo están? Felicitarte, Guillermo, por tu labor, y ese desprendimiento que haces por el arte. He escuchado que eres escultor también. Sí, así es. Considero que para la escultura siempre te hace un boceto, que es muy importante, ¿no? Sabiendo de que es un trabajo tridimensional. Lógico que es interesante y buenísimo que cada artista busque un estilo y marcar de esa manera la diferencia frente a los demás. ¿Tienes algún aspecto para futuro para que tú puedas tener en la escultura algo personal que marque la diferencia con los demás escultores en Oaxaca? En México que es tan grande, en la escultura popular, lo académico, con grandes artistas y artesanos también a la vez, ¿no? Entonces, quiero saber si tienes alguna idea de futuro para poder hacer escultura a tu estilo propio. Pues eso es lo que estoy buscando ahorita en la escultura en el estilo propio. Más que nada ahorita, algunas esculturas que mostré, no sé si lo logró ver, pero pues ese es el estilo que tengo también en tus piezas. Y ahorita estoy en busca de mi estilo. Todavía no lo completo muy bien, pero en eso andamos, en ese estilo. Pero ahorita más que nada me he dedicado más a pintar que hacer escultura porque siempre es un poquito más caro, la fundición y todo eso, que es escultura. Ahorita me he enfocado más en la pintura, pero en eso ando, en ese proceso ando para ver y dejar ya en claro lo que va a ser mi estilo como escritor, pero sí, la escultura me encanta. Claro que sí, pero también nosotros como artistas venimos de un pasado bien tradicional y sabemos que para mostrar el arte tenemos que empezar por aquello que están legados para a partir de ahí buscar lo que viene en el camino, o sea, cómo seguir adelante, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Y felicitarte nuevamente, Guillermo, por tu labor artística que realiza. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. Un placer. Igualmente, Marco Antonio. Hola. Hermano, hermano Antonio, buen día a todos. Hermano Antonio, buen día. Un abrazo a toda la familia. Buen día. Mi hermano, felicitar primero a Guillermo por el trabajo que realiza, muy a pesar de que muchas galerías le han rechazado, pero bueno, es casi normal, eso casi normal, es normal, pero en un momento menos pensado, Guillermo, vas a vender y te aseguro que sí. Sí, porque yo también he tenido un amigo así que expuso en una galería, pero era un trabajo que nadie daba nada, ¿no? ¿Verdad? Porque era un trabajo así muy, muy, cómo le digo, para el artista, para la persona que lo había hecho, pues lo había hecho con bastante cariño, ¿no? Era un, me acuerdo, era un tigre, pero con cabeza de humano y tigre, así no, entonces estaba entre manchas, pero todos los compañeros y los amigos decían, pero no creo que puedas vender, ¿no? Pero resulta que al día siguiente de la muestra vinieron dos extranjeros y la primera obra que se vendió fue esa, sorpresa. Entonces, Guillermo, yo creo que las obras que tú las haces con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega, siempre guarda un cierto enigma, entonces en algún momento las vas a vender. Seguramente en el lugar no lo aprecian mucho, pero sal, sal afuera, sal a otros lugares que seguramente van a apreciar tu trabajo. Hay coleccionistas para todos los gustos, para todos los gustos, no te imaginas, Guillermo. Así que adelante, sigue adelante, no te desanimes, lo importante es de que estás echándole el corazón para tus trabajos, eso es muy importante. Solamente quería consultarte si, ¿qué temas prefieres? Los temas, la naturaleza, algunos otros temas quizás te encantan, Guillermo. Bueno, mucho gusto, maestro Marco Antonio, mucho gusto saludarlo de aquí de Oaxaca, pues un gusto conocerlo, y muchas gracias por sus buenas vibras y todo eso. Bueno, ahorita, más que nada, bueno, todos queremos vender, ¿no? Pero más que nada, a mí me gustaría que las galerías tengan mi obra para el público. Más que nada, bueno, se vende bien, pero que lo dé a conocer, que lo vea, que lo vende. Así que eso me gusta, que la gente vea mi trabajo, pero pues como no se da, pero bueno, aquí seguimos y le estamos echando muchas ganas. Y tanto en mis pinturas, pues me gusta pintar todo tipo de, bueno, de los estados de ánimo, así como le comento de la simbología de la vida, siempre lo respeto como un estado de ánimo, un pasado, un futuro presente, un sueño. Y todo eso expreso mi cuadro, dependiendo del tema que voy a pintar, me baso en diferentes temas, diferentes temas. Y pues en eso ando con muchos ánimos de estar pintando y todo eso. Porque sí, hace años tuve una, tuve un pequeño problema por ahí, decaí en la pintura y dejé de pintar dos años. Y me metí a trabajar aquí, como le dicen, el ayudante de Albañil, estoy trabajando dos años y no hice nada de arte, nada de arte. Y ahorita retomamos otra vez todo esto para, para seguir adelante. Bueno, qué bueno Guillermo, qué bueno. Solo una cosita de repente, este, ahora que ya está de moda las redes sociales, así que, marqueteate tú solo, haz una galería virtual y verás que vas a tener la visión de todo el mundo. Muy bien Guillermo, sí, adelante, un abrazo. Igualmente maestro, muchas gracias, saludos. Gracias maestro. Germán. Maestro, me tengo que retirar, lamentablemente tengo un compromiso, así que un abrazo a todos. Un abrazo tremendo para, para Guillermo, para usted maestro Antonio, para todos los, eh, amigos, eh, de la familia de, de esta comunidad tan hermosa. Bueno. Tranquilo, Daniela, que se integró hace poquito, un abrazo maestro Luque a todos. Y Guillermo, nuevamente, felicidades, lo que dice el maestro Marco Antonio, tiene razón, la galería virtual es importante. Abrazos, que les vaya muy bien. Saludos. Igualmente, muy bien, saludos. Bueno, Germán, pone, pone el micrófono. Maestro, pues me, a mí me gusta, me gustó mucho esa obra de la mano y ese cuadro que se nota muy bonito y el, las esculturas que hizo, en, bueno, en, 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 en madera, ¿no? En barro, me gustó mucho las formas que tiene esta escultura. Y el cuadro que me hizo, muy bonito, me, me encantó, me gusta mucho ese color que tiene ese cuadro. Muy bien. Mucho gusto, Germán. Saludos, qué bueno que te gusta. Y si viste las esculturas, me imagino, ¿verdad? Sí, señor. Ah, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto y gracias por, por tus gustos y qué bueno, me da mucho gusto que te haya gustado mi obra, Germán. Ok, maestro. A ver, Franco, ¿quiere preguntarle algo al maestro? Sí. Dile, venga, pregúntale. Felicidades, felicidades, maestro. Yo dibujé también a mis dibujitos. Voy a mostrarles, que les muestre. A ver, siempre muestras tus dibujos. A ver. Bonito. Qué bueno, ¿eh? Son muy buenos. Ahí está. Sí se ve, sí. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Ya lo vi. Muy bien, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito, Franco, felicidades. Felicidades, Franco. Felicidades. Mi amigo Cristian. Cristian. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Está fascinado. Está fascinado y que tiene una duda de que dice que las obras, casi todo se relacionan con arte abstracto. O también pinta paisajismo o otro tipo de técnica. Pues, la verdad, no, este, no pinto paisajismo, es lo, este es mi estilo. Claro que sí pinto, si alguien me pide, por ejemplo, hace cinco meses, dos murales de unos paisajes, cuando me lo piden, sí, sí lo realizo, pero, en particular, para mí, en lo personal, es este tipo de arte que realizo. Sí, pero sí hago paisaje, cuando me lo pide el cliente. Ay, bueno, lo felicito, maestro. Sí, muchas gracias. Saludos, Cristian. Échale ganas. En nombre de Cristian. Grisa, ¿estás por ahí? Grisa Camargo. Sí, maestro, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto también poder saludarle al resto de los compañeros del arte. Ponó la cámara, ¿no? Sí, estoy con el celular, voy a poner la cámara. En mi celular está mal el lente, no se puede visibilizar, pero, bueno, me ven algo. Fantasmal, pero ahí estoy. No importa, pero está ahí. Sí, este, felicitarle, de hecho, al maestro, ya que siempre el tema del arte es un tema difícil, ya sea en el contexto o en la parte coyuntural, y bueno, creo que es algo que siempre, de alguna manera, nos hemos topado muchos de nosotros, ¿no? Más que todo, sobre todo aquí en América, ya que somos un contexto muy diferente, no diferente, pero tal vez, bueno, como somos considerados, ¿no? Estamos, de todas maneras, también aprendiendo, mirando a veces también al hermano mayor, que es Europa, entonces, y también creo que es importante, es una mirada también interna hacia nosotros mismos, incluso, yo creo que el valor está en el reconocimiento del valor que uno mismo tiene en ese lugar. Y ese es el tema, ¿no? Porque a veces mucho, este, se mide o se parametra los estilos, y por ese lado, pues, no se deja una expresión de repente libre del individuo. Entonces, yo creo que es todo un tema para trabajar en todos los niveles, no solamente pienso que es en el arte. Entonces, de hecho, y sobre todo, felicitarle al maestro, felicitarnos, porque, pues, nosotros somos los que llevamos la voz esa de la persistencia, ¿no? De, de, de continuar ahí, de resiste, de resistiendo, y bueno, nada más, solamente podría decir eso. Muchas gracias, maestro Antonio. Gracias, maestra, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y felicitaciones al maestro, por su carácter, sobre todo. Lice, Juliana. Muchas gracias. Hola. Y salud. Muchas gracias. Ya. Gracias. Lice, ¿puedes poner el micrófono? Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buen día por ahí. Esto, no, pues, aquí preparando los colores que empezar a pintar. ¿Le quiere hacer alguna pregunta al maestro Guillermo? Sí, está muy bonito lo que está haciendo. Esto, eh, eh, aquí que, que, pero yo que le, que le veo ahí que está haciendo algo como con una rama, pero, eh, con espátula, todo está haciendo con espátula. Sí, sí, con espátula, así es. Yo trabajé también un cuadro grande con espátula, pero ya lo vendí. Qué bueno. Sí. Es en esto, con es, grande, dos, o sea, un grande, pero esto, eh, se llevaba, se llevaron esto, tres, tres, esto, o sea, un tríptico, fue un tríptico. Ok, muy bien, muy bien, te felicito, qué bueno. Sí, esto es muy bonito, espero que le esté quedando bien cuando, cuando que se termine, o sea, que le quede, le quede, le quede muy bien. Es de naturaleza, ¿no? Sí, de naturaleza, exactamente, parte de la naturaleza y parte de un misticismo, así es. Sí. Bonito. Ok, gracias, Lice. Yo ahora lo que quisiera saber, porque me parece que es así en abstracto, ¿cómo tiene el pelo hoy, Daniela? ¿Lo tiene de colores o se ve de colores, Daniela? ¿Qué te ha hecho en el pelo? Tiene colores, ¿no? No. 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 Ah, los reflejos de colores. Ah, bueno. Bueno, pues, ya nos pasamos el tiempo prácticamente. Maestro Guillermo, muchísimas gracias, sí, por, lo felicito de verdad de corazón por su trabajo, porque hace un trabajo excelente, del cual podemos, puedo aprender. Yo estoy haciendo unas manos. Eso, y bueno, felicitarlo a todos, saludarlo a todos, y nos vemos la, si quieres decir algo, maestro Guillermo. Pues, maestro, muchas gracias por esa oportunidad, de estar, de platicar, de tener oportunidad de conocer a, bueno, yo creo que no a todos, ¿no? Pero a unos, a unas cuantas colegas que formamos parte de la asociación, y mucho gusto, y por la oportunidad, maestro, de estar platicando y conocer un poco de mi trabajo. Espero, pues, estar ya, ahora sí, puntual en cada presentación de cada sábado, y estar aquí. Mucho gusto a todos, fue un gusto, un placer conocerlos y platicar, y, pues, más que nada, este, responder a cada una de sus preguntas. Muchas gracias, maestro Antonio. Gracias. No, por nada, para eso estamos. Familia, que muchas gracias por estar, que los quiero mucho, y espero verlos la semana que viene otra vez. Un abrazo. Si ustedes quieren, les mando un abrazo desde aquí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo y un bonito fin de semana. Un abrazo. La foto con el gorrito. La foto con el gorrito de nadie. 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 ¿Qué es? Ya tengo aquí el gorrito de nadie. Sí, el gorrito. Tiene que sacar la foto y la mandan que va. Tate. Hola, grita. Papá Noel. Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Pídense mucho. Chao. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao, Germán. Chao. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Chao. Un abrazo. Chao, chao.